Bienvenidos. ¿Qué lleva a un niño y adolescente a convertirse en una sombra acechante en la oscuridad? ¿Qué sueño, qué desesperación, qué deseo oculto puede transformar a un ser humano en un monstruo? Hoy, exploramos la historia de un asesino serial que aterrorizó a Argentina a principios del siglo XX. El petiso orejudo. Antes que nada queremos agradecerte por ver nuestro canal y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos análisis y novedades. A principios del siglo XX, la ciudad de Buenos Aires era un hervidero de tensiones sociales, pobreza y un desorden urbanístico que se expandía rápidamente. En este escenario, creció un niño cuyo destino lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más aterradores de la historia argentina. Cayetano Santos Godino, conocido como el petiso orejudo, no solo fue el reflejo de una infancia rota, sino también de las profundas cicatrices sociales de su tiempo. Pero, ¿qué ocurrió en su mente para que un niño, en medio de la desolación, se convirtiera en un monstruo? En la Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX, las desigualdades sociales estaban a la orden del día. Mientras la ciudad se industrializaba, el desorden social, la pobreza extrema y las tensiones políticas aumentaban. En medio de este caos, las familias luchaban por sobrevivir, y los niños, a menudo, eran los más vulnerables. Cayetano Santos Godino nació en 1896 en un entorno de pobreza, pero lo que realmente marcó su vida fue la disfunción familiar. Creció en un hogar con una madre autoritaria y un padre ausente, lo que contribuyó a su aislamiento emocional. Como muchos otros niños de su tiempo, Godino vivió una infancia carente de afecto, y en su soledad, comenzó a desarrollar comportamientos cada vez más perturbadores. Desde muy pequeño, mostró un carácter problemático, maltrataba animales, un patrón común en muchos futuros criminales. Pero lo que verdaderamente impactó fue su temprana incursión en la violencia contra los seres humanos. Mostró signos de comportamientos sádicos y crueles, maltratando animales y mostrándose indiferente al dolor ajeno. Esta desconexión emocional, sumada a la frustración interna por no encontrar un lugar en el mundo, fue el caldo de cultivo para lo que vendría. Godino no veía a las personas como seres humanos, sino como objetos para satisfacer sus deseos de poder, control y finalmente, una extraña forma de cariño. Con un historial de problemas con la ley en una época que el castigo físico era permitido, ya desde sus 11 años tuvo arrestos por delitos varios, y sabemos era devuelto a sus padres, que lo castigaban aún más hasta su arresto final. Con apenas 16 años, Godino ya había comenzado a asesinar. Su primer crimen, el asesinato de una niña, fue solo el principio de una serie de asesinatos de jóvenes menores, una lista que no solo dejó huellas físicas, sino que marcaría de por vida la historia de la criminalidad en Argentina. Los criminales como Godino suelen tener una profunda desconexión emocional con la sociedad. La falta de empatía es una de las características de los antisociales, quienes, desde una edad temprana, buscan compensar su vacío existencial a través del sufrimiento ajeno. La violencia no es solo un acto de control, sino también una manifestación de una necesidad emocional no resuelta. En el caso de Godino, sus crímenes fueron una forma de afirmarse, de ganar poder en un mundo que lo había desechado. No era simplemente una cuestión de satisfacción de deseos oscuros, sino también una respuesta a su desesperación y a la frustración acumulada por una vida de abandono y desamor. Fue un niño que creció en un entorno desestructurado, donde la pobreza, el abandono y la violencia eran su pan de cada día. Su madre, de carácter autoritario, y un padre ausente contribuyeron a que el joven cayese en un estado de alienación emocional. Sin embargo esto no es el único factor, ya que desgraciadamente muchos menores crecen en hogares así y no se encuentran casos tan extremos. Algo en él disfrutaba de generar dolor, sadismo. Godino no solo buscaba venganza contra un mundo que lo marginaba, sino que sus crímenes parecían una respuesta a su propio vacío existencial. Las víctimas no eran solo un escape para sus impulsos, sino también un intento de encontrar poder y control. Debe recordarse era muy pequeño para su edad y padecía un cierto retraso intelectual. El modus operandi de Godino fue brutal y cargado de una violencia infantil, pero calculada. Al principio, sus víctimas fueron niños pequeños, a quienes atraía compromesas de juegos o regalos. Pero con el tiempo, sus crímenes se volvieron más crueles y despiadados. Su método, asfixiar a sus víctimas, luego de torturarlas, y luego abandonar sus cuerpos en lugares solitarios, dejando que el miedo y el misterio crecieran en torno a su figura. La violencia, la perversión y el sadismo que demostraba en sus crímenes no solo eran el resultado de un impulso irracional. Eran el reflejo de una mente profundamente perturbada. El petiso orejudo no veía en sus víctimas a personas, sino a objetos que le daban sentido a su existencia vacía. La muerte se convirtió en una forma de reafirmar su control y su dominio sobre el mundo. A medida que sus crímenes se sucedían, la ciudad de Buenos Aires se vio sumida en el pánico. El temor se apoderó de los padres, que ya no podían dejar a sus hijos jugar tranquilos en las calles. El nombre de, el petiso orejudo, comenzó a resonar como una sombra de terror. Godino no solo causó el sufrimiento de sus víctimas, sino que sembró un miedo colectivo que alteró la vida cotidiana de la sociedad. Los crímenes de Godino generaron un clima de desconfianza, donde todos se miraban con sospecha. Finalmente, el 19 de octubre de 1912, Godino fue arrestado tras la intensa investigación de la policía, llamando la atención de los investigadores al presentarse a todos los funerales, fingiendo llorar pero en realidad lo que deseaba era ver a las víctimas, quería ver si aún tenía el clavo, diría. Durante su juicio, se descubrió que no solo había cometido homicidios, sino también otros actos de violencia. Pero lo más impactante fue la declaración del propio Godino, yo no sentía nada, solo lo hacía porque me aburría. La realdad durante el proceso fue perturbadora. A pesar de su corta edad, el nivel de psicopatía, hoy día se lo clasificaría como trastorno antisocial de la personalidad, que mostraba era inconfundible. Los expertos coincidieron, Godino no era solo un niño perdido, sino un criminal con un deseo insaciable de poder, que se había alimentado de la desesperación y la soledad de su vida. En la cárcel, al no poder imponerse a los otros presos por su tamaño, disfrutaba informando a los carceleros para que éstos sean castigados, no teniendo por ello un beneficio más que saber otros sufrirían castigos, duros en la cárcel del fin del mundo. Finalmente sería asesinado por los otros presos, supuestamente por matar al gato mascota de la cárcel, aunque seguramente esta actitud de denunciar a otros presos lo ayudó a que ganara el odio de los presos. Los crímenes de Godino generaron un clima de desconfianza, donde todos se miraban con sospecha. La sociedad comenzó a preguntarse si existían monstruos entre ellos, y cómo un niño tan joven podía ser capaz de tal maldad. El impacto en la comunidad fue devastador. Las familias ya no se sentían seguras ni siquiera dentro de sus hogares. Pero más allá de la historia de Godino, la pregunta que permanece es, ¿qué debemos hacer para prevenir surjan otros? Te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios, ¿crees que los crímenes de Godino fueron el resultado de su entorno social y familiar, o era algo innato en él? Si quieres saber más sobre los casos más impactantes de crímenes reales, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.